Otra noticia, Puff Daddy, lo han... ahora mismo, bueno, le están metiendo al duro y sin guante, están metiendo el hierro, y el tipo parece que se escapó de los Estados Unidos. Parece que voló fuera de los Estados Unidos. Por lo que tengo entendido y he podido ver en noticias, el tipo se agarró el avión y no se sabe bien dónde está ahora, pero sí se sabe que está fuera de los Estados Unidos. El paradero del rapero Sean Diddy Combs se desconoce luego del allanamiento simultáneo en dos de sus lujosas propiedades en Estados Unidos. Una de las casas registradas se ubica en Star Island de Miami Beach. Irene Díaz se desplazó hasta allí y no se informa. Cuéntanos, Irene, ¿qué tal? ¿Qué tal? Los vecinos de esta prestigiosa zona residencial parecen haber vivido dentro de una película de acción las últimas horas y es que la tranquilidad de sus exclusivas y opulentas calles se ha visto empañada por un fuerte despliegue policial con equipos armados. Las primeras imágenes del rapero Sean Diddy Combs... Al tipo parece que se le está acusando de tráfico de personas, fiestas... Bueno, de hecho, yo he estado viendo videos. Lo que pasa es que no me gusta especular con respecto a estas cosas porque uno a veces no tiene ni idea. Pero ustedes saben, morjillas, mierda esa, donde metía un montón de gente de todo tipo. Y han estado saliendo imágenes incluso con Justin Bieber, cuando Justin Bieber era un niño y tenía 15 años nada más. Y él le decía, ¿qué pasa? Ya no está hanging up conmigo. O sea, como que ya no estás haciendo las cosas conmigo que hacías antes y todo eso y te quedas así y tú dices, wow, con 15 años. Medio turbio, ¿no? Por eso también a veces miro a Justin Bieber, a quien creo que escuchar su música, al igual que escuchar la música de Bad Bunny, puede causar severos daños mentales. Pero por eso también entiendo, ¿no? A veces que este tipo de chamacos pues no estén del todo bien porque si ya esos chamacos estaban metidos en todo eso también, pues está complicada la cosa, está complicada. ...amiento de sus propiedades fueron tomadas en el aeropuerto de Miami o Palocas, según el portal CMC. Las imágenes habían sido... No entiendo por qué se sorprenden de la noticia si el tipo era colega de Tupac y Biggie, dos personas que estaban involucrados en mafia en los 90. Yo no es que me sorprenda, o sea, yo no es que me sorprenda. Yo creo que muchísima de esta gente... De hecho, hace poco, creo que fue Matt Webber. Si no me equivoco, fue Matt Webber. Estoy casi seguro. Dijo que él no iba a hacer ninguna película con Tom Hamm. Estoy casi seguro que fue. No estoy 100% seguro, pero que no iba a grabar ninguna película. Que él le pedía a Dios que el tipo pudiera de alguna manera remontar y todo eso, pero que no iba a grabar nunca con él. Oscar, dime que vas a reaccionar al último video de Rescue sobre Cuba. Sí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Lo necesito, Manín. Lo tengo aquí, hermano. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Mira, yo no creo que el dinero sea malo, pero a veces yo creo que cuando tú lo que tienes dentro es pura maldad, te vas quedando sin límites, ¿no? Pues, digamos, tú empiezas y dices, bueno, quiero la mujer más linda que me pueda comer hoy, ¿ok? Mañana quiero, no quiero la misma, quiero otra mujer, la más linda que me pueda comer hoy también. Pasado. Pero después ya te comiste a un montón. Y después es como, ya eso no es suficiente, ¿no? Al cabo de X cantidad de tiempo. Este es el problema, ¿no? Cuando tú no eres lo suficientemente estoico y te dejas llevar precisamente por los placeres. Y a partir de ahí ya es, bueno, vamos a sumarle a eso. En vez de ser una, tienen que ser tres. Luego tienen que estar varios amigos míos con diez mujeres. Luego tenemos que meterle todo tipo de drogas para que esto se ponga rico de verdad. Luego, y yo creo que va pa, 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 pa. Y ahí tengo que meter menores también. ¿Por qué? Porque es lo prohibido. Y al final, no lo sé, pero a ellos les hace como, no sé, no sé qué les pasará por la cabeza. Y pa, pa, pa. Y va llegando un punto en el que yo creo que no hay retorno. O sea, ya es lo más salvaje de lo más salvaje. ...el enorme despliegue policial que se realizó en las suntuosas propiedades. Sí, eso también, que después muchas veces dicen que terminan siendo homosexuales por el tema. Pero por el tema de que ya no te queda nada que hacer, ¿sabes? Ya no te va quedando muchas cosas para hacer. Hay emperadores que tenían niños y todo, una piscina con niños y todo, para ellos hacerte todo. Entonces, esto no es de ahora. Esto a nivel histórico ha sido así. El Departamento de Seguridad Nacional indicó en un comunicado que ejecutó acciones policiales como parte de una investigación en curso. 56 me dicen por ahí que lleva hace tiempo tirándole de pedo a Didi. No me extraño. Estas acciones estarían vinculadas a una investigación sobre... Lo que pasa es que yo creo que incluso dentro de ese mundo hay gente que sí tiene todavía, conserva valores. Entonces, está. ...delitos de tráfico sexual que lideran autoridades federales en Nueva York. Bueno, lo más probable es de que en este caso, en específico, existe una víctima o un informante confidencial que pudo proveer suficiente evidencia para que un magistrado, no tiene que ser un juez, un magistrado o un juez federal firmara la orden de registro en ambas propiedades. El rapero y productor norteamericano, considerado uno de los más influyentes del género hip-hop, en las últimas décadas enfrenta varias demandas por violación, agresión sexual y tráfico sexual. Cuatro personas lo denunciaron recientemente. El artista siempre ha negado las acusaciones. Hollywood, la verdad es un monstruo. Ve lo que pasó con los directores pervertidos de Nickelodeon. Sí, no, 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 es un desastre. ...anclado en sus redes sociales, defendiéndose debido a la naturaleza delicada de esta investigación. Hasta el momento, las autoridades no han especificado si Didi era el objetivo específico de la red. Manu, gracias por la suscripción. Dada, lo que sí ha trascendido es que los agentes que llevaron a cabo la orden de registro tenían autorización para recopilar documentos, computadoras, celulares o cualquier dispositivo electrónico donde se puedan almacenar datos e imágenes. El mensaje número uno es que el tráfico humano en este momento se ha convertido en el principal punto de investigación para todas las agencias federales, ya que en este momento se están usando muchas personas, mucha juventud, muchos menores de edad que son traídos a este país y son usados para el tráfico humano. Y ese es el mensaje que quiere mandar. ¿Se acuerdan de la película de Son of Freedom? Exacto. Y precisamente es por eso que se hace público, para que el público sepa que puede hacer una denuncia y que se va a mantener confidencial toda la información que le den al gobierno federal. ¿Las autoridades utilizaron? Yo me alegro muchísimo en este país, por lo menos esto todavía. Ese tipo tiene una cantidad de dinero, bro. Ese tipo, hasta donde tengo entendido, es uno de los raperos más millonarios del mundo. El tipo lo que tiene es la crema, si no el más. Yo no estoy muy metido en el mundo del rap en inglés, porque lo que yo escucho en inglés de rap son casi siempre raperos independientes, no mainstream ni nada de eso. Pero yo creo que este tipo es de los que más tiene. Yo creo que este tipo es de los que más tiene, si no el que más. Para la redada, vehículos blindados y equipos fuertemente armados. Incluso contaron con el apoyo del SWAT. Porque consideraron que el rapero empleaba agentes de seguridad privados armados en sus propiedades. Según el portal de noticias TMC, el rapero se encontraba en Nueva York en el momento de los allanamientos. Y sus hijos, que sí estaban en las propiedades, Justin y King, fueron esposados y retenidos durante los registros. Didi, de 54 años, y cuyo romance con J.Lo llenó páginas de revistas, ha constituido con los años uno de los imperios más grandes del hip-hop, trabajando con grandes estrellas y ganando reconocidos premios. Entre los papeles vinculados al caso... Mira quién está, mamita. No, si es que... No te digo... Este tipo también es otro de los que tendría que estar... Vamos, vamos. Este tipo tendría que estar con todos los papeles de Einstein y todas las pruebas que hay. Este tipo... Mamita, mamita. Lo que se le imputa hoy medios británicos destacaba en la aparición del nombre del príncipe Harry. Harry es nombrado como alguien supuestamente accesible para el rapero y usado por Didi para atraer la atención de sus víctimas en fiestas donde cometía aparentemente tráfico sexual. Y esta investigación continúa en curso, por lo que no se descartan más redadas y futuros arrestos vinculados a esta causa de tráfico sexual que se está investigando. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto porque yo lo que vi hoy, sobre todo en noticias en inglés, es que el tipo ya no está en Estados Unidos. A ver una cosa. Impaciente caminaba de un lado al otro el rapero Didi en un aeropuerto para jets privados del área de Miami. Las imágenes de TMZ Sports se tomaron mientras que agentes federales irrumpieron en sus propiedades de Miami y Los Ángeles simultáneamente. Entraron oficiales con rifles. Tres fuentes dijeron a NBC que en ambas propiedades encontraron armas. A Sean Combs, conocido como Didi, las autoridades lo están investigando por acusaciones de tráfico sexual, agresión sexual y distribución de armas de fuego y narcóticos ilegales, según nuestra cadena hermana NBC. Para este abogado no vinculado al caso, una redada así... Mucha de la evidencia siempre se encuentra en este tipo de casos, en computadoras, buscando fotos, cámaras también, que puede demostrar quién ha venido a esa casa. Por ahora no se ha reportado una acusación formal contra este magnate del rap de 54 años. En esta propiedad el cateo duró más de ocho horas. Estamos en una exclusiva isla de Miami Beach a la que la mayoría de ciudadanos no podemos entrar sin autorización. Esta mansión, por cierto, el rapero se la compró a Gloria y Emilio Estefan en 2021. Los problemas parecen amontonarse sobre Didi. En los últimos meses afrontó al menos cuatro acusaciones de abuso sexual a mujeres, incluida su exnovia, la cantante Casey. Y este febrero un productor demandó al músico por supuestamente obligarlo a tener sexo con prostitutas, drogarlo y amenazarlo. Los abogados del músico dijeron que la redada fue un exceso de fuerza y defendieron su inocencia en las múltiples acusaciones que enfrentaron. No solo te va hasta para ti, tienes que meterle a la gente que está alrededor tuyo también, tienes que meterlo ahí. No, yo qué sé. Todo súper, súper turbio. Toda esta basura también. Vamos a ver qué pasa. No se sabe, hasta donde tengo entendido, no se sabe dónde está Elma. Así que vamos a ver cómo lo encuentran, porque... Elma. 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 Elma.